Los agentes del Organismo de Investigación Judicial de la Unión de Cartago investigan las causas que mediaron en el ataque en que resultaron heridos dos hombres y una mujer la madrugada de este domingo en San Vicente de Tres Ríos. Según trascendió, los hombres identificados como Anthony Ábalos y Ernesto Morales de 24 y 38 años respectivamente, así como la esposa del segundo identificada como Lauren Chacón de 28, recibieron varios impactos de bala luego de que les dispararan desde un vehículo en movimiento. Chacón, quien resultó con una herida en su cadera y Morales, quien recibió un disparo en la espalda y otro en el antebrazo izquierdo, fueron trasladados hasta el Hospital Max Peralta, mientras que Morales fue remitido al Calderón Guardia con un disparo en su brazo izquierdo y otro en su mano derecha. Nos llaman para la atención de heridos de armas de fuego en el sector de Tres Ríos, damos soporte avanzado desde Curriabat para la atención de tres personas, dos masculinos, una femenina, y nosotros trajimos un masculino con tres impactos de bala, el mismo bien estable, heridas superficiales, se trasladó una paciente femenina y el otro masculino al Hospital Max Peralta, también en una condición estable, todos con heridas de arma de fuego a nivel de extremidades superiores más que todo, entonces con un compromiso vital hacia las personas. Al parecer, Morales cuenta con antecedentes judiciales por los delitos de robo agravado, robo simple y posesión ilegal de arma blanca.